Salud, 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 saludcita, saludcita, saludcita... Si quieres saber quién soy, déjate hacer a su vida No se lo llevo ya, ya le ve Decirlo, ¿sabes? Decirlo Si quieres saber quién soy, de usted se va a cumplir, yo soy el Moro Cachanegre. Si quieres saber quién soy, de usted se va a cumplir, yo soy el Moro Cachanegre. Si quieres saber quién soy, de usted se va a cumplir, yo soy el Moro Cachanegre. Si quieres saber quién soy, de usted se va a cumplir, yo soy el Moro Cachanegre. Si quieres saber quién soy, de usted se va a cumplir, yo soy el Moro Cachanegre. Si quieres saber quién soy, de usted se va a cumplir, yo soy el Moro Cachanegre. Si quieres saber quién soy, de usted se va a cumplir, yo soy el Moro Cachanegre. Gracias, gracias mi compa Rubén, gracias compa.